El aro de una esfera es 4 pi r cuadrado, ¿vale? Donde r es el radio de la esfera, ¿vale? Esa es la fórmula. Ahora tú te puedes coger un casquete esférico. Un casquete esférico es coger la parte de arriba, una parte de arriba, ¿vale? Con un plano lo cortes y te queda con esto. Te podría servir como sombrerito, ¿no? Te quedaría si le doy la vuelta como un plato. Bueno, pues el aro del casquete esférico. Si esto es la altura, lo que hay del plano a la puntita de la esfera, el aro del casquete es 2 pi r, que es la fórmula de la adjunción de la circunferencia, por la altura que tenga esto. Y también lo puedes recortar así. Te podrías quedar y cortarlo por dos lados. Por ejemplo, por aquí y por aquí. Adiós. Eso se llama una zona esférica. Por el área de la zona también es 2 pi por el radio por la altura. Donde la altura es lo que hay de aquí a aquí. ¿Vale? Son fórmulas. Solo te las tienes que aprender. Y esta es igual que esta.